Amigos Ok Entonces Para ti viste encebollado Mamposteado con tostones Y para tu pana que lo mismo Pues no sé Fíjate no sé porque Paco fue al baño ahora Pero es que diga algo especial Porque Acá entre tú y yo Está de aniversario Aniversario Creo que le dicen aniversario de Perla Porque cumple 30 años de casado Diablo Diablo 30 años con ese becerro Está heavy ¿sabes? A esa mujer hay que darle una medalla Al valor porque ella es una heroína nacional Lo dice Son tal para cual Porque a Luri donde tú la ves Luri tampoco es cara de coco Luri se las trae A compadre también Habría que darle un buen reconocimiento Es más Al compadre por lo menos Hay que darle un busto Un busto Ese es el especial de hoy Busto Dame dos vueltas y vueltas A parrilla Ok Que cuando vienen en pareja Que más divertidos son Y mejor saben Pero no lo Medium real Porque si Si los dejan mucho tiempo Se pone chicloso Y con que lo quieres Con ensalada y tostones Estúpidos Perdón Que si lo quieres con ensalada y tostones Estúpidos No La ensalada te la puedes ahorrar Tráeme los tostones Que aunque sean estúpidos Un tostón a tiempo puede salvar una vida ¿Qué tú haces? Déjame quieto ¿Qué tú haces? Secándome las manos Porque no había papel todavía en el baño Mira Tráeme Tráeme el menú Por favor Rizo Que hoy me quiero lucir con la doña Porque hoy estoy de aniversario Sí, sí, sí Tú me lo dijiste Mira Yo se los voy a traer Porque a mí no me cuesta absolutamente nada Gracias Pero me gustaría hacerle una pregunta muy seria En algún momento ¿Ustedes piensan modernizarse? ¿Cómo? Porque miren Este sello que está aquí ¿Eso no es un sticker que dejó nada? No Este sello Usted lo accede Para que pueda tener el menú Menú virtual Entonces así no hay necesidad De que yo tenga que traer Y dárselos en las manos ¿Me siguen? E incluso Ustedes pueden ordenar Antes de llegar aquí Mira qué chévere ¿Verdad? Sí, por favor Rizo Pero tampoco vengas a tratarnos a nosotros Como si nosotros fueramos dos morones Digo Según nuestras esposas lo somos Es verdad Sí De hecho Ya yo estoy tan convencido Que cuando ella me pide una opinión Yo Yo le recuerdo Que está hablando con un imbécil Y que cualquier cosa que diga Aunque no lo haya dicho Todavía va a ser una estupidez Yo estoy claro Sí, pero te voy a decir una cosa Rizo Esto del menú virtual Eso nosotros lo sabemos Hace tiempo Bendito Ah, sí, yo me imaginé Lo que pasa es que se nos olvida Exacto Porque son muchos años Lo que hemos vivido Sin eso Y saben qué Sobrevivimos Estamos aquí Estamos vivos A ti tampoco Que no te entiendas Que no te digas Un doble capucino Toll maquiado Toll Sí, pero tampoco les cuesta nada Adaptarse al cambio Ustedes no son tan brutos Pero tampoco es tan importante ¿Verdad? Y a ustedes tampoco tienen que ser tan carne puerco De tratarnos a nosotros Como si fuéramos ciudadanos de Morón y Landia Mira, y la verdad No se las echen tanto tampoco Porque nosotros nos criamos Con las cosas más modernas que había en la época Exacto Y son muy similares Son muy semejantes a las de ahora Era casi lo mismo Son equivalentes Sí Claro que sí Seguro que sí Ay, no me digas Entonces ustedes también tenían un Alexa Que le dicen Alexa, prende las luces de la casa Y no te tienes que mover a ningún lado Bendito Mejor que eso Es más Es más Era una mezcla de Alexa con Robotina La sirvienta de los supersónicos De los Jetson Juntas Era como Google Porque tú le hacías Te hacías cualquier pregunta Y tenías todas las respuestas No me digas Pero espérate Estoy bien intrigada ¿Cómo se llamaba esa tecnología antigua? ¡Mami! Muchachos Yo sabía de la escuela Y sabía derechito Yo me parquía frente al televisor A ver los muñequitos de Tío Nobel Que te ponía los ejercicios musicales Te hacía ¡Cuac! 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 ¡Ting! ¿Y tú sabes quién salía ahí? Salía Tatín ¿Tatín? ¡Tatín! ¿Desde ese entonces? Desde ese entonces Se pintó tanto la cara Que no le sale el maquillaje Él vive así Está todavía por ahí dando vueltas Él vive así Yo me tiraba en ese sofá Y lo único que tenía que decir era ¡Mami! ¡Tráeme agua! ¡Oh mami! ¡Tráeme juguito de Chinatán! ¡Ese era el de jugo de los astronautas! ¡Exacto! ¡Oh mami! ¡Hazme un chifipop! ¡Que por arte de magia crece y crece! Crece y crece así Eso era así Y tú también Yo le decía ¡Mami! Porque en casa de Alexa Nos enseñábamos ¡Dale! ¡Mami! ¡Tráete una galleta de esposada Con mantequilla de manijalea! Y gritaba ¡¿Cómo se dice?! ¡Dame una galletita de esposada Con mantequilla de manijalea! ¡Por favor! ¡Ah bueno! Así era Pero Las mares de uno Hacían cosas que no hace Alexa Porque de la nada Sin que tú se lo pudieras Te traían un chocolate caliente Con un quesito de papa Adentro de cogerla Y decía Aquí tienes mi amor Te preparé este chocoladito Para mi bebé No, y era mejor que Alexa Porque si se iba la luz Seguían funcionando Es verdad Y no hacía falta Ninguna planta eléctrica Ni nada Ah Y eso sí Tampoco podías abusar Porque después de la quinta O sexta llamada De mami Empezaba Dios mío Que se les olvide mi nombre Que me lo vas a gastar No, no, no Y cuando nuestra Alexa Alian Mami Se dañaba Se tilteaba Muchacho Había que salirse del lado Muchacho Eso botaba Chispas Sapos y culebras Te decía ¿Pero qué es lo que es? Que tiene una varilla De acero en la espalda Que no te puede Doblar A recoger El trapo De calzoncillo Botarlo Ponerlo en hamper Dios mío Mira como sigas jorobando Yo me voy a embarcar A las mismas pentas Del infierno Y no me van a ver Ni un pelo Pero eso Eso no ha cambiado Mucho Pero por qué siempre decían Pero si van a afeitar La cabeza No, pero siempre decían No, pero hay cosas Que yo tengo que reconocer Que son mejores ahora ¿Cómo que? Por ejemplo Los GPS Eso es un paro El GPS Tiene el planeta completo Aquí en la palma De la mano Y a todo color Ok, pero entonces ¿Cómo era el GPS De ustedes? ¿En blanco y negro? No, no, era color No, no, era color también Y también lo teníamos En la palma de la mano Pero lo teníamos En la palma De esta mano De esta mano En los murlos Porque era un mapa Que uno compraba En la gasolinera Que tenía como 35 dólares Y aquello era Un mapa de Puerto Rico Tamaño natural Yo creo Pero si lo mirabas Al revés Estaba San Juan Bayamón y Carolina Grande Es enorme Eso sí Era mudo No es como ahora No te decía En la próxima intersección Iré a la derecha En la avenida Luis Munoz Marín Pero fíjate Fíjate El GPS de casa Hablaba Le hablaba a mi papá Porque mi papá Era el que guiaba Y la Lisa Era mi mamá Y el GPS Era mi mamá Y le decía Raúl Te volviste a pasar Tenías que virar Por donde yo te dije Pero como tú eres terco Y eres hombre Y no pides direcciones Ahora tenemos que dar La santa vuelta Así era Esa era Alexa Pero sí te voy a decir ¿Sabes qué está brutal De ahora Que es mejor que antes? ¿Qué? Que ahora la televisión Que tú veras Puedes ver sin anuncios Bueno Fíjate Pero a mí me gustan los anuncios Porque te informan Cuando tienes ganas De ir al baño Es verdad Seguro Y además Te puedes escapar A prepararte un trago A darte una cerveza Sí, sí Lo que pasa es que ahora Los televisores Tú sabes Tú los puedes poner en pausa Le puedes dar pa'lante Le puedes dar pa' atrás E incluso Puedes decidir Cuáles son los anuncios Que quieres ver ¿Me siguen? Eso no es divertido Lo divertido es Ir al baño Con una presión de tiempo ¿Pero qué es eso? Que tú vas al baño Y en menos de un tiempo determinado Tienes que subir la tapa Hacer lo tuyo Sacudir Bajar la tapa Lavarte las manos Secarte las manos Antes de que empezara de nuevo El hijo de Ángela María Ay, por favor Por favor Y bueno Tú sabes lo que está bien brutal De ahora también Que ahora Los anuncios Son en forma telepática Ok Lo que tú vas a comprar Llega telepáticamente Eso es verdad Y lo sabe Tu celular Eso es verdad Mira ¿Qué clase de disparate Es ese que tú acabas Te decidiste? No digas eso Por ahí que va a ser papelón Pero claro que no Ningún disparate A ti no te ha pasado Que tú estás diciendo Mi esposa me dijo Que tengo que comprar azúcar Tengo que comprar azúcar Tengo que comprar azúcar Hoy cuando salga Tengo que comprar azúcar Y de repente Te metes en tu celular Abre Facebook Y lo primero que aparece Es un contrallazo en rucio De azúcar artificial ¿Cómo lo supo tu celular? Miren Eso es verdad Me pueden escuchar por favor Para que no estén repitiendo Esa Enseñanos Ilústranos Eso se llaman Algoritmos Ah pues don algoritmo Es clarividente No Lo que pasa es que eso Te traza un perfil Psicológico Ajá Más o menos con los gustos Y a lo mejor tú piensas Que te está leyendo la mente Pero todo eso Pues la pega ¿Sabes? Mira El otro día Yo estaba esperando Yo estaba pensando En este aniversario ¿Verdad? Y me puse a repasar Mentalmente Los 30 años Que he pasado Con mi esposita santa Y pensando en ella De momento Miro el celular Y ahí estaba ¿Una foto de tu esposa? No De Godzilla Hombre Que está Está en una película Ahora Que sale en una película Con King Kong Esa misma Esa misma Vi la foto De Godzilla y King Kong Y tuve que mirarla dos veces Porque de primera intención Creía que era Lula y mi mujer Y ahora no era la tuya Que se fueron de shopping Y se tomaron un selfie Una pregunta ¿Verdad? Perdonen que les pregunte Pero ustedes O sea No se cansan De hablar mal De sus esposas Entonces No les avergüenza Hablar así De las mujeres De sus vidas ¿Sabes? De sus madres Hablan como si fueran esclavas De hecho Yo a veces siento Que me tratan Como si yo fuera una esclava Y de sus esposas Hablan como si fuera un monstruo Bueno Pero eso es relajando Eso es Cada entre nosotros Nosotros No se lo decimos A ellas De frente Bueno Porque son unos cobardes Ah sí Estipulados Sí Porque Mono sabe Para lo que le pasa ¿Sabes? Pero tampoco Piensa eso Ni eso Porque nosotros ¿Verdad? Nosotros en el fondo Queremos muchísimo A nuestra esposa Sí Que no se lo digamos Pues demuéstrenselo Y dejen de estar hablando Tantas ñoñas A sus espaldas De hecho Yo creo que ustedes Deberían besar El piso Por donde ellas caminan Porque para aguantarlos Ustedes toda una vida Está bastante heavy Oye Oye Y rueganle a Dios Que ellas no falten Porque si ellas faltan Ustedes van a desaparecer Porque ustedes son unos ineptos Y van a estar completamente perdidos Y vengo ahora Porque voy a buscarte El menú Está bien Para inútiles Diablo Hermano Qué clase de bofetón De cariño Nos acaban de dar Duro Duro ¿Y sabes quién? Que tiene razón Tú sabes Yo me voy para casa A dedicarle Tiempo de caridad A mi doñita Tú sabes que Yo voy a hacer lo mismo Pero antes de que Nos vayamos Déjame hacer algo Mami Riso Tráenos la cuenta Y dos palos Para llevarnos De camino ¿Cómo se dice? Por favor Escuchen